No importa cuál sea el cuadro clínico que tú tengas, no importa cuál sea el pronóstico o el diagnóstico médico que tú tengas Dios dice en su palabra, no temas, no temas porque yo te escogí, no temas porque yo te redimí Y también dice, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo También Dios en su palabra dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Otra vez abriré camino en el desierto, el que abre camino en el mar dice, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad Joven señorita, no importa cómo tú viniste en esta ocasión, tal vez tú viniste cargado, cansado en tus emociones, cansado por las diferentes circunstancias de la vida El que hace nuevas todas las cosas está aquí hoy, el que levanta, el que renueva, el que restaura, está aquí presente para el desierto Y no importa qué tan bajo tú hayas caído, no importa qué tan bajo el pecado te haya puesto, no importa, no importa qué tan negros o qué tan rojos sean tus pecados La sangre de Cristo tiene poder para limpiar toda maldad, todo pecado Él está aquí para cambiar, Él está aquí para renovarte Tal vez viniste a esta reunión con un futuro incierto, con un futuro lleno de incertidumbre El que abre caminos está acá, el que abre puertas está aquí Si tú tienes ahora mismo frente a ti puertas cerradas, el que abre las puertas está aquí Y si frente a ti no hay ninguna puerta ni siquiera cerrada, el que dijo yo soy la puerta está aquí Por un lado, tal vez tienes puertas cerradas, y por la otra parte no tienes ni una puerta ni siquiera cerrada Pero Cristo dijo yo soy el pan de vida, yo soy la luz del mundo Pero también dijo yo soy la puerta, Él está aquí para abrirte, camino, puerta, amén Vamos a ir una vez más a Hecho, capítulo 2 Ya mi hermana Marlene lo ha leído, Hecho, capítulo 2 Vamos a leer una vez más ¿Ya lo tienen? Hecho 2 De verdad que los felicito por haber venido Yo ando por ahí contando, la mano Marlene lo sabe De un pastor que me dijo, aquí me lo dijo, aquí Como a unos 75 metros de acá Al noroeste donde estoy, o al noroeste donde estoy Saber que será eso, pero lo dije Se me queda viendo el pastor y me dice Ah, ya, ya comienzan los eventos esos de viento recio Así que ya tenemos el primer evento en San Rafael Pía de la Cuesta Y sabe que me dijo el pastor, en lugar de decirme Lo animo, lo felicito Que bueno, pastor, adelante en el nombre de Jesús Cuando se le aparezca el diablo Él le dice que yo le mandé a decir que está derrotado Ojalá si me hubiera dicho Yo le hubiera mandado al diablo Pero sabe que pasó, el pastor me dijo A ver si le responden los jóvenes de verdad Y cada quien se anda con los bichos de su boca Me dijo, a ver si le responden los jóvenes de verdad Y eso no me quedó Me dolió, pero no me hizo daño Porque las cosas malas que los demás te dicen y te hacen Que te duela, pero que no te amarquen Que tenés cara de suela de zapato Y yo malarquen zapato sueco, zapato chueco Que te duela Que tenés cara de suela de zapato Que no me luzca, tiene como 10 años Que te duela, pero que no te haga daño ¿Me están entendiendo? Ay, que me dijeron cara de suela de zapato ¿Algún tiene una piscola para que vengan a la mentira o no? Ya casi Muy bien ¿Y cuántos jóvenes tuvieron esa rapa aérea? Aproximadamente mil doscientos ¿Cuántos? Mil doscientos Mil doscientos, wow ¿Y aquí como cuántos hay? Como mil doscientos Mañana vamos a ver Yo no sé si esas luces no dan Esa lámpara no dan luz Por favor hay que ascenderlas hasta acá ¿Alguien que pueda ascenderlas hasta acá? Muy bien ¿Ya tienen hechos dos? Espérenme entonces Porque yo no los dejo todavía Muy bien Después uno en adelante ¿Lo quieren? Sí ¿Cuándo dicen amén? Amén Dicen cuando llegó el día de Pentecostés Estaban ¿Cómo estaban? Ah Ese es Punto para otro sermón Ese es punto para otro sermón Estaban todos Unánimes Juntos Muchos queremos que el poder de lo alto Que el poder del Espíritu Santo Venga a la iglesia Pero no estamos juntos Unánimes Estaban todos Unánimes Juntos No estaban peleando Estaban juntos Unánimes Todos Y de repente ¿Quién dijo de repente? Vino ¿De dónde vino? De Cielo Es que eso me encanta Vino del cielo Un estruendo como de un viento Recio Por eso es que estos eventos se llaman Viento Recio No son así Jalados de Fiebre De calentura De 45 grados No, no, no Vino de repente Del cielo No de Estados Unidos No de Colombia No de la iglesia De tal fulano No Vino del cielo ¿De dónde viene el avivamiento? Del cielo ¿De dónde viene el Espíritu Santo? Del cielo ¿De dónde viene el poder? Del cielo Del cielo un estruendo como de un viento Recio que soplaba El cual llenó toda la casa Donde estaban sentados Y miren Ni siquiera de pies estaban Sentados estaban estos Sentados Adorando a Dios Y se les aparecieron Lenguas Repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno De ellos Miren Lenguas Como de fuego Literalmente Fuego sobre sus cabezas Y fueron todos llenos Del Espíritu Santo Y comenzaron a hablar En otras lenguas Según ellos Se las inventaban ¿Cómo dicen? Según el Espíritu Les daba Que Hablasen ¿Quién las daba? ¿Quién las hablaba? Ahí está Ahí está ¿Quién las daba? La nueva lengua La nueva lengua Las daba El Espíritu Santo ¿Pero quién las tenía Que hablar? Las personas Muy bien Moraban entonces En Jerusalén Judíos Varones Piadosos De todas las naciones Bajo el cielo Y hecho este estruendo Se juntó La multitud Y estaban Confusos Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Y estaban Atónitos Y maravillados Deciendo Mirad ¿No son Galileos Todos estos Que hablan? Quiero que leamos Otra vez El verso 6 ¿Lo leen conmigo? Los que todavía Pueden ver Ahí Porque está oscuro Dicen Y hecho este estruendo Se juntó La multitud Y estaban Confusos Porque cada uno Les oía hablar En su propia lengua Este estruendo Que vino Del cielo De repente Como viento Recio Que soplaba Fue un estruendo Que sonó Tan fuertemente Un estruendo Que sopló Y sonó Tan grandemente Que la multitud Se juntó Un verdadero Advivamiento No solamente Hace guía En un verdadero Advivamiento No solamente Hay gritos De júbilo Gritos De guerra Gritos De miedo Gritos De no sé qué Y aplausos Un verdadero O genuino Advivamiento Es aquel Es aquel Que no Ahorrienta A la gente Sino que La Atrae Este sonido Fuerte Como de viento Recio Que anunciaba La llegada Del Espíritu Santo Hizo que la gente Hizo que la multitud Se juntara Para ver Lo que estaba sucediendo Y cuando la gente Estaba ahí Viendo Oyendo Y viendo Lo que pasaba Entonces El apóstol Pedro Predicó Su primer Sermón Y cuántos Se convirtieron 3.000 personas Un verdadero Obviamiento No solamente Hace bulla Un verdadero Obviamiento No solamente Junta la multitud Un verdadero Obviamiento También provoca Que haya miles Y miles De conversiones Para Cristo ¿Cuántos quieren Que en su iglesia Hay miles De jóvenes Cientos de jóvenes Aceptando a Cristo Como Señor Y como Salvador Muy bien Y ahora vamos a leer El verso 8 Del capítulo 1 Capítulo 1 Verso 8 Eso lo sabemos todos ¿Verdad? ¿Lo tienen? Dice Leamos juntos Pero recibiréis Poder ¿Cuándo? Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo Y me seréis Testigos ¿En dónde? En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo último De la tierra Y me seréis Testigos En Jerusalén En toda Judea En Samaria Y hasta lo día Queridos jóvenes Y señoritas Desde San Martín Sacojilán En Paroleo Guatemala Un aplauso De saludo Bendición A todos A todos A los jóvenes A los jóvenes que les gusta Un mensajito Por Facebook Yo tengo muchos seguidores Aquí de Facebook Algunos aquí me siguen No los conozco Pero me siguen Creo yo No manden mensajes No manden mensajes De esos mensajes Que no sirven Yo leo noticias En el Facebook Que dicen Estoy aburrido Me quiero matar A mí A mí que no los conozco A mí que no los conozco Otros mensajes Que leo por Facebook Dicen No tengo nada Que hacer ¿Quién me ayuda? En Malaya Miren Hoy por Facebook Vaya un mensaje Y diría Hoy El viento recibo 2012 El pastor Elín García Predicó Sobre el tema Una iglesia Pentecostal Y luego me envía ahí Los tres puntos Del bosquejo Que le voy a predicar Quiero leer Ese Ese bosquejo Fíjese Que lo mismo Dije yo hace 15 días En Santo Tomás La Unión Entonces Se me acepta un hermano Y me dice Hermano Me dice Yo soy su seguidor Por Facebook Ah que bueno ¿Cómo se llama usted? Pues 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 Me llamo tal Excelente Lo dice Me acuerdo Que lo he visto por ahí Y cuando ya veníamos Ya Con rumbo Hacia Mazatenango Pues agarré mi teléfono Y entré a Facebook Y ya estaba el mensaje aquí Shichat Maxwell Shichat Maxwell Dice Esta noche Nuestro pastor Territorial Predicó Enviento Rezo En el 12 Sobre los componentes De una iglesia Pentecostal Y él dijo Que los tres componentes De una iglesia Pentecostal Son Número uno No se los digo Número dos Tan tan Número tres Al rato lo vamos a ver Gloria a Dios Amén Lo envió Shichat Manuel ¿Cómo no lo va a mandar usted? Es que se anda creyendo Que es la gran cosa Muy bien Muy bien Dígan conmigo Una iglesia Pepecostal A ver La señorita Levanta su mano Dígan conmigo Una iglesia Pepecostal A ver A ver Otra vez Unete Pepecostal Los jovencitos Unete Pepecostal Esto si quiere Novia A ver Las señoritas ¿Cómo es el tema? Unete Pepecostal Ya van queriendo Los jóvenes Unete Pepecostal Hoy vamos a ver ¿Qué es una iglesia Pepecostal? Ahora Todas y todos Díganoslo Una iglesia Pepecostal Muy bien Una iglesia Pepecostal Cuando usted le pregunte ¿Cómo es tu iglesia? ¿A qué iglesia Tú perteneces? Tu muevecín Yo soy miembro Líder Y ministro De la iglesia De Dios Evangelio Confluto de Guatemala Una iglesia Que es cristiana Evangelica Pepecostal ¿Cómo es la iglesia? Cristiana Evangelica Pepecostal Queridos jóvenes Y señoritas La promesa Del derramamiento Del Espíritu Santo Es también Para los jóvenes Y las señoritas Díganos Es también para mí Es también para mí El don del Espíritu Es también para mí Es también para mí El apóstol Pedro En su predicación Él dijo Más esto es lo dicho Por el profeta Joel Y en los posteros días Dice Dios Derramaré de mi espíritu Sobre toda carne Y vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán Vuestros jóvenes Verán misiones Y vuestros ancianos Soñarán sueños ¿Cuántos de los afones Vuestros jóvenes Verán misiones? Aleluya Pastores y pastoras Los jóvenes En la iglesia local No existen únicamente Para gronear Para molestar Para jugar Los jóvenes Existen también Según el plan divino Del Espíritu Santo Para ver Visiones Dadas por Dios Jóvenes que digan Yo vi Yo vi al Señor Yo vi un ángel Del Señor que me dijo Yo vi La gloria de Dios En mi iglesia Jóvenes que se levanten Y le digan a los pastores Pastor El proyecto que el Señor Le dio Es un proyecto grande La iglesia de la cual Somos miembros Es pequeña Pero Dios me reveló Que lo vamos a lograr Que Él está con nosotros Nos vemos Vamos adelante Aleluya Y desierto Sobre mis siervos Y sobre mis siervas En aquellos días Derramaré de mi espíritu Y profetizarán Dice la palabra Del Señor Jóvenes Para cumplir La gran comisión Que Jesucristo Nos ha encomendado Para que podamos Ser instrumentos Que Dios use Para tocar al mundo Para tocar a la comunidad Para tocar a la sociedad Con el amor de Dios Con el Evangelio De Cristo Jesús Que da esperanza Que da renovación De vida A la gente Para poder responder Dios con el Evangelio De Cristo Para ser instrumento Para ser instrumento De transformación Para este mundo Tú necesitas Tú necesitas Nuestra guerra Nuestra guerra Nuestra guerra no es contra Todos los bravos Nuestra guerra no es contra Contra vacas bravas Nuestra guerra no es contra Chuchos Contra perros Contra perras Nuestra guerra Por proclamar el Evangelio De Cristo Y transformar al mundo Transformar a pobre Señorita Con el Evangelio De Cristo Es contra el Evangelio Y contra los demonios Por eso necesitamos El poder sobrenatural Del Espíritu Santo Aleluya Ando contando por ahí Una anécdota Una ilustración Mejor dicho Hay por ahí Siempre en cara Como en edad Personas chismosas Tanto hombres Como mujeres Pero aquí no hay Bendito sea el Señor Digo por allá Y estaba por ahí Un potrero Un lugar donde Se tienen las vacas Los chivos Entonces el dueño De esa finca El dueño de ese ganado Pues trajo Al doctor Al médico veterinario Para que revisara Para que evaluara Sus animales Su ganado Para que vacunara Para que evaluara Para que curara Muy bien Y empezó Un médico veterinario Hace su trabajo Vaca por vaca Chivo por chivo Y había una señora Por ahí Que tenía su casa Cerca del potrero Estaba viendo Al doctor Pero esta señora Ya sabía Que uno de esos De los toros Que estaba allí Era toro bravo Y la señora Estaba por ahí Con ganas de ver Cómo reaccionaba Al doctor Ante el toro bravo Y entonces Cuando el doctor Empezó a acercarse A donde estaba El toro bravo El toro bravo Pues como era toro bravo Se fue encima Y el médico veterinario Y el doctor Y el doctor Empezó a correr El doctor De plano manejaba Aquella filosofía Que dice Más vale Que digan Aquí por lo que aquí murió Y empezó a correr A correr A correr A correr Y la señora Estaba gozándose Matándose Como decimos De la risa Y cuando el doctor Pasó por ahí Frente Se torneó Hasta balconzado ¡Toc! Le dijo ¡Toc! Sáquenle su credencial Y muéstres al toro Para que el toro Se detenga Muéstrenle su título De doctor Para que el toro Se detenga Y la historia dice Que inmediatamente El doctor A mostrarle su título El toro se detuvo ¿Usted se lo creería? No se lo creería Si no pregunte A la hermana No sé Para hacer La obra de Cristo En tu comunidad En tu ciudad Para tocar Al mundo A los jóvenes A las señoritas Con el amor de Dios Con la paz de Dios Con el poder de Dios Que transforma el mundo ¿Cuánto creen Que el Evangelio Transforma a la gente? No me avergüenzo Del Evangelio Porque el Evangelio Es poder Del Dios Aleluya Para salvación A todo el mundo Que creer Aleluya Aleluya No te avergüences Del Evangelio Aunque te digan Aleluya Aunque te digan Loco Aunque te digan Tortillero Gloria a Dios El Evangelio Es poder Del Señor Así que Necesitamos Algo más Que conocimiento Experiencia Capacidad Necesitamos El poder Del Espíritu Santo Así que En Hechos 1-8 Nosotros encontramos Tres componentes De una iglesia Pentecostal Hoy les voy a exponer Sobre tres componentes Ingredientes O elementos De una iglesia Pentecostal ¿Qué es lo que hace A una iglesia Cristiana Pentecostal? ¿Por qué somos Pentecostal Nosotros? Y Hechos 1-8 Nos expone Esos tres componentes Elementos O ingredientes El primer componente De una iglesia Pentecostal Según Hechos 1-8 Es El poder De Dios Díaz conmigo El poder De Dios El poder De Dios ¿Cuál es el primer Componente? El poder De Dios Aleluya En este texto De Hechos 1-8 Jesucristo Le hace a sus discípulos Una gran promesa No les expone A una gran conquista Hechos 1-8 No es la gran conquista Hechos 1-8 Es la gran promesa Que el Señor hace Es la gran promesa Pero recibiréis Poder Cuando haya venido Sobre vosotros El Espíritu Santo ¿Qué promesa Le hace Cristo A sus discípulos? Les dicen Recibiréis poder Recibiréis poder Recibiréis poder ¿Qué es lo que recibiremos? Recibiréis Poder Recibiréis Poder Recibiréis Poder Esa es la promesa Que Cristo está haciendo Recibiréis Poder Recibiréis Autoridad Recibiréis Podestar Recibiréis Facultad Recibiréis Poder Poder de Dios Poder espiritual Poder sobrenatural Queridos jóvenes Queridos jóvenes Queridas señoritas Lo que la iglesia Necesita Para crecer Lo que la iglesia Necesita Para avanzar Lo que cada ministerio Juvenil Necesita Para crecer Y para avanzar No es poder Económico No es poder Político No es poder Nuclear No es poder Social Lo que la iglesia Necesita Es el poder Sobrenatural Desde lo alto ¿Cuánto lo creen? Eso es lo que necesitamos No es poder Político No es poder Social No es poder Nuclear No es poder Sobrenatural De lo alto Cristo dijo Según Lucas He aquí Yo enviaré La promesa Enviaré La promesa De mi padre Sobre vosotros Pero quedado Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que Seáis Investidos De poder Desde Lo alto Mis queridos Móvenes Señoritas Por eso es que Andamos Son Viento Recio Viento Recio San Martín Viento Recio Mazatenango Viento Recio San Rafael Viento Recio ¿Qué más? ¿Cuánto efecto? Y ya Tengo que ir También El 15 de noviembre Yo entré A nuestro territorio Y a donde yo me vaya Viento Recio 2013 Viento Recio 2014 ¿Cuándo dicen amén? Viento Recio Hasta Cristo Venga Aleluya Hasta cuando Cristo Venga Hermanos Necesitamos El poder De Dios Porque nuestra guerra No es contra las personas Nuestra guerra No es contra Estructuras humanas Sociales O políticas Nuestra guerra Es contra el diablo Y sus demonios Por eso dice Estar firmes Estar firmes Contra las acechanzas Del diablo Porque no tenemos Lucha contra sangre Y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Contra las huestes Espirituales de mandar En la región En la región Por eso Necesitamos El poder Del Espíritu Santo El primer componente De una iglesia Pentecostal Es el poder De Dios Si el poder De Dios No está presente En una iglesia Es el poder De Dios Que cambia vidas Es el poder De Dios Que transforma A las personas Es el poder De Dios Que libera A los endemoniados Es el poder De Dios Que le da provisión Al que no tiene Es el poder De Dios Que le da provisión Al pobre Que le da gozo Al que está triste Es el poder De Dios Que santifica Al pecador Es el poder De Dios Que sana Al enfermo Si en una iglesia Local no está presente El poder De lo alto Que cambia Que libera Y que sana No somos Pentecostales El primer componente Que hace una iglesia Pentecostal Es eso La manifestación Del poder De Dios De nada Sirve que en mi iglesia Exista El púlpito Más caro De la ciudad De nada Sirve que en mi iglesia Tenga un púlpito De oro De nada Sirve que en mi iglesia Tenga un teclado Una batería Una guitarra De último modelo De 80 mil Quetzales De 100 mil Quetzales Si no está el poder De Dios De poco serviría Lo que en la iglesia Local de primera instancia Tiene que haber Es la manifestación Del poder Del Espíritu Santo De Dios Eso es lo que nos hace Pentecostales La gente Ya no solo quiere ver Nuestros aplausos La gente Ya no solo quiere oír Nuestros cánticos La gente El mundo Ya no solamente Quiere oír Nuestros gritos De julio La gente Quiere ver El poder de Dios En medio de su iglesia El poder de Dios Salvando Cambiando Transformando Poder de Dios El segundo elemento Componente Ingrediente De una iglesia Pentecostal Es la presencia Del Espíritu Santo La presencia Del Espíritu Santo La presencia De la persona Del Espíritu Santo Es una promesa Que Dios Ha dado A su iglesia Por eso Joel Lo profetizaba El profeta Joel Y después de esto Derramaré En Espíritu Sobre toda carne Y profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Y vuestros jóvenes Verán misiones Y también Sobre los siervos Y sobre las siervas Derramaré En Espíritu En aquellos días Respondió Juan Diciendo a todos Según Lucas 3 16 Yo a la verdad Dijo Juan El bautista Hoy bautizo En agua Pero viene uno Más poderoso Que yo De quien no soy Digno de desatar La correa De su calzado Él Os bautizará En Espíritu Santo Y fuego ¿Qué más dice Lucas 24 49 Jesucristo dijo He aquí Yo enviaré La promesa De mi Padre Sobre vosotros Pero quedáos Vosotros En la ciudad De Jerusalén Hasta que seáis Investidos De poder Desde lo alto Según Juan 14 16 Cristo dijo Yo rogaré Al Padre Y yo dará Otro Consolador Para que esté Con vosotros Para siempre Más el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Pero yo Os digo la verdad Os conviene Que yo me vaya Dice Jesucristo Porque si no me fuera El Consolador No vendría A vosotros Mas si me fuera Os lo enviaré Hechos 1 4 5 Dice Y estando juntos Les mandó Jesucristo Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino que esperase En la promesa Del Padre La cual les dijo Oristeis de mí Porque Juan Ciertamente Bautizó Con agua Mas vosotros Seréis bautizados Con el Espíritu Santo Dentro de no muchos días Y Jesucristo dijo Según el texto Que tomamos Como clave De este sermón Pero recibiréis Poder Ustedes Tendrán poder Ustedes Serán llenos De poder Cuando venga Sobre vosotros La persona Del Espíritu Santo Del Señor ¿Cuántos dán glódeos Por eso? Cuando venga Sobre vosotros La presencia De la persona Del Espíritu Santo Entonces Ustedes Recibirán poder Queridos jóvenes Y queridas señoritas Ustedes han sido Convocados En esta tarde No solamente Para cantar No solamente Para orar No solamente Para gritar Ustedes han sido Convocados En esta tarde noche Para recordarles Para recordarles Una vez más Que para que En la iglesia Para que en la iglesia local Para que en la iglesia suya Para que en tu iglesia Se manifieste Se manifieste El poder De Dios Salvando Cambiando Transformando Liberando Sanando Debe estar La presencia Del Espíritu Santo En la vida En la iglesia Aleluya 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 Por eso Zacarías 4.6 Dice No con ejército Ni con fuerza Sino con mi espíritu Ha dicho Jehová De los ejércitos Yo te pregunto hoy ¿Cuándo fue la última vez Que se convirtieron 5, 10, 15 En tu iglesia local? ¿Cuándo fue la última vez Que el manero Que la manera Que el alcohólico Que la prostituta Que el pecador Fue tocado Con el poder de Dios Y llegó A entregarse A los pies de Cristo? ¿Cuándo fue la última vez Que 2, 3, 4, 5 El demoniado Fueron liberados? ¿Cuándo fue la última vez Que 2, 3, 4, 5 Enferros Que el alma de la iglesia Fueron sanados? ¿Cuándo fue la última vez Que se manifestó La potencia El poder De Dios En la iglesia? Por eso es Que en muchas iglesias Locaves No hay manifestación Del poder de Dios ¿Saben por qué? Porque sin la presencia Del Espíritu No hay poder ¿Vían conmigo Sin la presencia? No hay poder Sin presencia? No hay poder El primer componente De una iglesia Que te costan Es el poder De Dios Obrando el vida De ella Pero para que el poder De Dios Se manifieste Salvando Cambiando Transformando Restaurando Liberando Y sanando Se necesita El componente Número 2 Que dice Hechos 1 8 La presencia De la persona Del Espíritu Santo Así que sin la presencia Del Espíritu Santo No hay poder Algunos quieren tener poder Sin la presencia Pero sin presencia No hay poder Y te tengo Una gran noticia Te tengo Una gran noticia El Espíritu Santo No es una cosa El Espíritu Santo No es una influencia El Espíritu Santo No es una fuerza El Espíritu Santo Es una persona Aleluya El Espíritu Santo No es una cosa El Espíritu Santo Es una persona Mira El Espíritu Santo Es una persona Que anhela Tener comunión Contigo El Espíritu Santo Es una persona Que te anhela Que te desea El Espíritu Santo Es una persona Que anhela que tú hables con Él Que dialogues con Él El Espíritu Santo es una persona Y ustedes no me dejarán mentir A muchos de ustedes El Espíritu Santo por cuando es una persona Que anhela tener reunión con ustedes Algunos de ustedes a las 11 de la noche Les ponen un deseo para que vayan a orar A las 12, a la 1 Pero muchos de ustedes hacen caso de omiso Como que el Espíritu Santo no les hablara A muchos de ustedes El Espíritu Santo les ha estado llamando Les ha estado buscando Les ha estado diciendo Búscame, quiero tener comunión contigo Pero aquí está la generación de jóvenes De la región de San Martín, San Boticlán Que están dispuestos a partir Me voy a decirle Espíritu Santo Yo te voy a buscar Yo te voy a anhelar Yo voy a tener comunión contigo Sobre todas las cosas Más que anhelar Estar con tu novio Más que anhelar estar con tu novia Vas a anhelar Estar con el Espíritu Santo Hablando Buscando Su presencia Su nombre Y su poder Y vas a decir Espíritu Santo Yo te anhelo Yo te busco No importa No importa cuánto me cueste No importa cuánto te cueste No importa cuánto tengas que sacrificar El Espíritu Santo Es una persona Que te anhela Que te desea Que quiere tener comunión contigo Búscalo Todos los días Por muy cansado Por muy cansada Lees tu Biblia Lees la palabra Levanten Todos los celulares Que tienen una versión de la Biblia Ahí puesta Quiero ver esos celulares ¿Quién es Biblia ahí? Hay muchos jóvenes Que a los celulares Tienen puesto un buen programa Que no sirven Que el fuego De no sé qué Que el fuego De no sé otra cosa Pon la Biblia Pon la Biblia Así que va a haber un momento Que tu pastor En la iglesia No va a decir Abran la Biblia Sino que Enciendan la Biblia Enciendan la Biblia En 8, 1, 8 Y tú vas a ganar Tus celulares Yo prefiero Que tú andes ahí La palabra de Dios En lugar del fuego Del chapulín colorado Busca La presencia Del Espíritu Santo Levanta tus manos Y di conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Así como tú Me anhelas Así como tú Quieres tener comunión Con ti Yo quiero tener Todos los días Comunión contigo Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar Yo te voy a buscar ¿Por qué no lo decimos hoy? Yo te busco Yo te busco Estadera el mismo Yo te busco Yo te busco Yo te busco ¿Cuántos se lo quieren decir? Amén Amén Después de 22 años Y casi era la misma habitación Y nunca olvidaré Cuando La secretaria del evento Hace 22 años Le dijo Hermano Su compañero Su compañero Su compañero de cuarto No vino Así que Solito usted Va a disfrutar La habitación En esta noche Yo no pensé Yo no pensé Yo no pensé en la tele Yo dije Ay Dios La tele va a ser solo para mí La tina de paño Va a ser solo para mí No, no, no Yo iba cargado Sediento de hablar con Dios Y cuando me dijo Y cuando me dijo La seca del evento A usted solito Le va a tocar Esta la habitación Ay hermanos Yo me la pasé Yo me la pasé Buena parte De esa noche Tirado en el piso Porque yo estaba a punto De tomar Una importante Decisión En mi vida Y dije Gloria a Dios Que soy Y no voy a estar Voy a tener tiempo De buscar La presencia Del Señor Y El que busca Allá El que pide Resume El que llama Al que llama Se le abrirá la puerta Porque todo aquel que pide Recibe El que busca Allá Y al que llama Se le abrirá Por eso Cristo dijo Pedí ese jota ¿A cuánto Dí usted Desde el Espíritu Santo Les ha estado hablando Les ha estado llamando Les ha estado desafiando Diciéndoles Quiero decirte algo Tú necesitas aprender algo De lo que no decir Yo sé que el diablo Te va a atacar En ocho días Y quiero darte Una revelación Para que con esa revelación Lo enfrentes Y lo besas Pero cuántas veces El celular El internet El facebook Te saca El camino Para que no tenga Comunión Con el Espíritu Santo Levanta tu voz Y dijo Nosotros Yo te busco Yo te busco Señor Díselo Con todo su corazón Yo te voy a buscar Señor Yo Mi corazón yo te voy a abusar Señor yo te voy a abusar yo te voy a abusar yo te voy a abusar Señor díselo, díselo, díselo cuántas veces este abusión cuántas veces este abusión se va alejado a tener comunión contigo y Señor o Señor de tu voz amaré te amé yo que necesito te amo amaré te amo 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 contigo ¿estás a punto de tomar una decisión? ¿vas a tomar una decisión mañana o una otra semana? yo te pregunto ¿cuántas horas has pasado tirada tirando en el piso buscando al Espíritu Santo hablando con Él Cristo dijo el Espíritu o guiará toda la verdad levanta tu voz y diga yo te aburro Espíritu Santo yo te aburro Espíritu Santo todos aquellos que a partir de hoy no importa que tan cansados y cansadas del trabajo de la universidad del colegio llegan a casa todos aquellos que hoy quieran decirle Señor no importa que tan cansado o que tan cansada yo te voy a buscar voy a tener un unión contigo levanta tus manos si esa es tu decisión si esa es tu decisión levanta tus manos y dime levanta tus manos levantas tu manos yo te aburro Museo levanta tus manos Yo te gustó, recibe mi adoración. Te alegro, te necesito, te amo a mi cielo. Te alegro, te necesito, te amo a mi cielo. Te alegro, te necesito, te alegro, te necesito, te amo a mi cielo. Te alegro, te alegro, te necesito, te amo a mi cielo. Te alegro, te necesito, te amo a mi cielo. Te alegro, te amo a mi cielo. La iglesia pentecostal, número uno, es una iglesia que tiene el poder de Dios. Número dos, una iglesia pentecostal es aquella que cuenta con la presencia de la persona, del Espíritu Santo en ella. Porque sin la presencia del Espíritu no hay poder. Y el componente número tres de una iglesia pentecostal. Según Hechos 1.8, según Hechos 1.8, yo lo que estoy a buscar es que no es inerperia. Yo lo que estoy a buscar es que no es inerperia. Yo lo que estoy a buscar es que no es un libro. Aquí está la palabra. Según Hechos 1.8, el tercer componente de una iglesia pentecostal es el testimonio, es el testimonio, es el testimonio, es el testimonio de la materia de Jesucristo. Una iglesia pentecostal es una iglesia que tiene el poder de Dios. Es una iglesia que tiene el poder de Dios porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Una iglesia pentecostal número tres es una iglesia que testifica con el poder del Espíritu porque tiene la presencia del Espíritu Santo. Oye, mi gesto, ¿qué te voy a decir? El poder que la presencia del Espíritu Santo trae a nuestra vida y a la iglesia es con un propósito bien definido. El texto número ocho que acabamos de leer dice, en su última parte, y me seréis testigos. ¿Quién dice que seremos? ¿Quién dice que seremos? Y me seréis testigos. ¿En dónde? En Jerusalén, en toda Jurega, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pónganse de pie. Pónganse de pie. ¡Aleluya! ¡Cuántos que hay que ponerle Dios en la tierra! ¡El poder de Dios está aquí! ¡El poder de Dios está aquí!